Tras el éxito cosechado del pasado año, la Semana del Rock vuelve en 2010 con la misma fuerza. Los participantes de esta edición aprenderán una canción que les guste de su grupo favorito de rock, para tocarla el día de la clausura. Las clases se realizarán en el Centro Cultural Ciega de Manzanares, y los participantes pueden aprender desde guitarra eléctrica, bajo, batería, teclado, hasta cómo cantar ska. Estamos haciendo la segunda Semana del Rock, hicimos la primera el año pasado, y bueno, como vimos que había tenido éxito, había venido gente, gustó entre los jóvenes, pues este año hemos decidido volver a montarla. Básicamente lo que hay es un taller de grupos, en el cual gente que tanto sepa música como que no, quien quiera tocar un instrumento se apunta con su grupo de amigos, y aquí nos comprometemos en una semana a enseñarles a tocar una canción con ese instrumento, y el viernes tocarla en directo. Además de eso, pues también hay un taller de clases colectivas, en el que se hacen juegos rítmicos, actividades, interpretaciones, y un taller de composición de música que se ha tenido que aplazar por diversos motivos y que se hará más adelante. Hay un taller de grupo formado por gente que sabe y no sabe música, según Pablo Labian, de la Asociación Sin Complicaciones, que organiza esta semana. Sus responsables se comprometen a que los participantes sepan en una semana tocar la canción elegida, y el viernes interpretarla en directo. También hay clases colectivas en las que se realizan juegos rítmicos, actividades e interpretaciones. Había previsto un taller de composición de música, que ha tenido que ser aplazado por diversos motivos y se realizará posteriormente. La idea de este proyecto surgió hace dos años, cuando el grupo Sin Complicaciones vio que a sus conciertos iba mucha gente, y les gustaba la idea de tener un grupo. Estaban interesados en tocar un instrumento y conocer más cosas sobre este tipo de música. Y pensaron, según comentó Pablo Labian, organizador del evento, que sería bueno darle la oportunidad de tocar a otras personas. Esta idea surgió hace dos años, cuando vimos que había un montón de gente interesada en tocar, que venían a vernos a nosotros a los conciertos, que decían, yo también quiero tener un grupo, pues dándole vuelta a la cabeza, dijimos, pues vamos a intentar que haya gente que salga y que tenga grupo y le damos la opción de tocar. Las plazas de inscripción se cumplieron enseguida, debido a la expectación que este proyecto ha causado entre los jóvenes de la localidad, que tienen inquietudes musicales. Muchos grupos de amigos se apuntan para poder formar un grupo y así pasar el rato, añadió Labian. Básicamente, nosotros a Animar hemos tenido que hacer muy poco, simplemente los que vinieron el año pasado, se lo han contado a los amigos, los amigos se han apuntado, los del año pasado se han apuntado, los que vinieron a ver a los que habían tocado el año pasado se han apuntado. O sea, el año pasado teníamos cuatro plazas para los grupos, este año hemos ampliado a siete, y las plazas de esos siete grupos se llenaron en una semana. O sea, fue fácil. A esta segunda semana del rock se han apuntado siete grupos y cada uno de ellos tocará una canción de los grupos más conocidos de ska y rock, como Escape, Nirvana, Platero y Tú, La Fuga, El Incendio, entre otros. Se han apuntado siete grupos, por lo que cada grupo ha interpretado una canción. Hay canciones desde Escape, Platero y Tú, Off Spring, Nirvana, La Fuga y El Incendio. La clausura de esta semana rockera tendrá lugar el viernes 23 de julio en el patio exterior del Centro Cultural Ciega de Manzanares, sobre las 22 horas, donde los grupos participantes tocarán lo que han aprendido, y para finalizar harán una actuación grupal todos juntos.